El motín que sucedió en la Brigada Norte, ubicada en la ciudad de Yerobuena, donde lamentablemente dos presos perdieron la vida. Bueno, hoy familiares y allegados de estos dos internos, que murieron durante ese incendio en la Brigada de Investigaciones Norte, protestaron frente a los tribunales penales, ubicados en la esquina de Avenida Sarmiento y La Prida, en la zona norte de la capital. Por la manifestación, el tránsito estuvo bloqueado, lo que ocasionó numerosos problemas en la circulación de vehículos por la zona. Se vivieron momentos de tensión con los agentes de la policía, que quisieron desalojarlos. Alrededor de las 11, los manifestantes recibieron la confirmación de que iban a ser recibidos por el ministro fiscal Edmundo Jiménez, y finalmente esa reunión entre los familiares de los presos fallecidos y el jefe de fiscales se concretó. Para pedir justicia por el monar de Gallardo, porque la fiscal tenía que haber presentado un ave escorpio a la día de la mañana, ese día, ella no lo presentó, no sé, en ningún momento apareció ese ave escorpio para Manuel Gallardo, y bueno, si lo está mirando el gobernador, queremos justicia por él, porque queremos que paguen los policías, los policías, porque no le querían abrir la puerta a él. Yo fui a verlo a él, lo fui a ver, él decía que los policías no le querían dar el agua, no le querían dar comida, le imaginaban la comida, lo tenían bien encerrado, sí, pero como perro lo tenían. El ministro fiscal lo escuchó, está de acuerdo todo lo que yo digo. No, no me siento con la garantía suficiente. Veo irregularidades e inseguridades en lo que me están diciendo. Que cuando me voy no quiere recibir a la prensa, pero por detrás entra la fiscal de la tercera. Yo siento de que el ministro fiscal, el ministro que me atendió, fue parte del gobernador. No me da, no me da la garantía. Yo lo que tengo que seguir peleándola a nivel nacional, de llegar a la justicia de la nación y hacer responsable de todo. Como digo, acuso al ministro, no, acuso al juez, al fiscal de turno y a la fiscal que lo tuvo detenido a mi hijo. Lo acuso rotundamente, más allá a la brigada norte, que quiero que vayan todos presos, cárcel común.